Con equipo confirmado y con mayoría de suplentes y juveniles, Nacional enfrentará a Flamengo de Brasil esta noche a las 23 en el Estadio de Maracaná, juego que marcará la despedida del futbolista brasileño Leo Moura, que defendió los colores cariocas de 2005. Los 11 serán con Jorge Bava, José David Velázquez, José Aja, Cagüez Fernández, Alfonso Espino, Hugo Dorrego, Nicolás Prieto, Leandro Otormín, Gonzalo Ramos, Gonzalo Bueno y Rodrigo Amaral, dirigidos por Juan Carlos Blanco. En tanto, Álvaro Gutiérrez, aquí en Montevideo, continúa diagramando el equipo que enfrentará al tanque Sigley el domingo. Iván Alonso continúa con los trabajos físicos que buscan recuperarlo de una dolencia muscular. El delantero no hizo fútbol en la pasada jornada, pero sí fue exigido físicamente, respondiendo sin inconveniente. Obviamente yo no me voy a meter en el tema del entrenador, el entrenador sabrá lo que tenemos que mejorar. Entonces, estamos trabajando bien, eso es lo que te puedo decir. Estamos trabajando bien y bueno, la idea es ya arrancar el sábado o el domingo. ¿Qué vas a tener en tu costado? ¿Sabés bien cómo va a formar el equipo? ¿Cómo está Valdés? ¿Se van acoplando a ese nuevo compañero que tuvieron que todavía no pudo jugar? No, todavía el equipo no lo sabemos bien, entonces yo creo que la semana pasada trabajé con el Guille, trabajé con Valdés, como trabajé con Aja, turnamos todos, ellos trabajaron juntos también, así que todavía no sabemos cómo va a salir el equipo.